Hola a todos, hoy os vamos a hablar de las prestaciones de los vehículos clásicos. Nosotros en el taller tenemos motos, ya lo veis, ya lo conocéis. Así que nos vamos a centrar en las motos y sobre todo en estos dos ejemplares que tenemos aquí. Ya veis que son motos 6 cilindros y queremos romper una lanza a favor de estos vehículos clásicos. La gente siempre dice, pecaban de mucho motor, ya veis, 6 cilindros, 105 caballos y pocos frenos. Fijaos, los frenos que malos son, las horquillas son finísimas, tenían que ser invertidas. Bueno, a continuación os pondré en la descripción del vídeo un enlace de estas motos, CBX1000, Boldore XS1100. Las veréis en circuito, estrictamente de origen, hasta con sus escapes y no veáis cómo tumban, cómo corren. Desde luego, los pilotos de estas motos eran unos artistas, no quitando mérito a los actuales, pero bueno, que saber llevar una de estas en circuito tiene su mérito. Y ya os digo, iban con estas mismas barras de 35. Seguramente habrá muchos que digan, no, es que estas barras son malísimas, se tuercen, no aguantan. Estos frenos, es todo mejorable. En cuanto mejor, pues lógicamente mejor. Nosotros teníamos una CBX1000 customizada y colocamos horquillas invertidas. Os enseño. ¿Por qué colocamos horquillas invertidas en este modelo? Primero, las barras originales estaban oxidadas, motivo que había que cambiarlas. Segundo, sí que viene bien colocar una horquilla invertida, eso es verdad. Pero que sea indispensable, imprescindible, eso es falso. Estas horquillas son de una Marauder 800, una Suzuki. Así que por peso, las aguanta perfectamente y quedaron homologadas para esta moto. También mejoramos los frenos y sí que es verdad que se nota. Pero esta moto ya ahora está compensadísima de todo, no peca en nada. Además, ni que fuéramos a entrar, ni que fuéramos a conducir por ciudad como si estuviéramos en un circuito. Y bueno, volvemos a estas. Os voy a mostrar el chasis aprovechando que están sin carrocería. Fijaos. Aquí la tenemos con un depósito, esta es la ProLink. No tiene amortiguadores laterales, sino que lo tiene ahí metido. Por eso se llama la ProLink. Y esta es la SC01 de amortiguadores convencionales. Esta moto es del año 79 y esta del 82. Bueno, cierto, fijaos la matrícula de esta. Chanchón San Sebastián. Y bueno, siguiendo con lo de los chasis, descubrimos el depósito. Queda así, exactamente igual. Ya veis como lo forma, todo chasis tubular. Y seguido por aquí, seguimos con el subchasis. Pues bien, decían que esta moto a altas velocidades, el chasis se veía afectado, que se torcía. Falso. No sé. Tranquilos que descuidar que... Honda en 1979, cuando lanzó esta moto, seis cilindros. Tecnología punta. La probaron, pero a tope, antes de sacarla al mercado. Y probarla me refiero a meterla en circuito y demás. Son motos de mucha calidad. Fijaos las llantas. Están nuevas. Todo mejorable y se puede limpiar. Pero la calidad japonesa se la ganó a pulso. Entonces, bueno, en resumen, a ver si muestra el año. Bueno, aquí tenéis 1047 centímetros cúbicos. Una moto muy, muy pesada. Pasaba de los 200 por hora. Y bueno, en resumen, las horquillas sí que son finas, pero como veréis en el vídeo, hacen su función perfectamente. Los frenos son los que son. Sí que excedían en potencia para las prestaciones que tenían, pero que igualmente eran motos deportivas y se pueden andar sin ningún problema. Entonces, una moto de estas no hay que ponerle horquillas invertidas ni reforzarla de ninguna manera. Eran motos buenas, tal cual las sacaron en producción y se pueden andar perfectamente. Os la vamos a enseñar un poquito más a fondo. Si os fijáis aquí, aprovechando que está sin depósito, os enseño todo. La rampa de carburadores, ahí está. Por cierto, la rampa de carburadores solo rondará los 600 euros, 700. Por supuesto que estén en buen estado y no falte ninguna pieza. Caja de filtro de aire. Fijaros qué volumen tiene, de lado a lado. Esta moto tiene 71.000 kilómetros, que para un motor 1050, que fijaos cómo sobresale el chasis, esto no son nada. Le hace cosquillas. Y en esta otra unidad, aunque tiene mucho peor aspecto, este motor tiene ni la mitad de kilómetros, 28.000. Podréis dudar por su mal estado, pero bueno, esta moto se paró hace mucho tiempo. Ya veis que tiene las barras muy oxidadas. Es más, para este proyecto, tenemos en mente colocarle las mismas horquillas que la CBX1000 que tenemos ahí, la Intruder. Aprovechamos que las barras de aquí están mal y por no comprar las barras, colocarlas y demás, colocaremos el tren delantero nuevo. Tenemos ya las barras en stock, así que a por ello. Esta moto, tenemos idea de customizarlas. Si alguien se anima que nos escriba preguntando por presupuesto sin compromiso, no nos cuesta y nos gusta dialogar con los clientes y escuchar sus propuestas, intereses y demás. Sin embargo, con esta sí que tenemos en mente quedárnosla y restaurarla. Fijaos aquí el cerebro de las motos. Tened mucho cuidado con las conexiones, que no se rompa ningún cable, que no haya cortocircuitos y demás. Y lo que os decía, para esta moto la vamos a restaurar. Y tenemos aquí el depósito con el que vamos a hacerlo, también el colín. Nos queda conseguir el guardabarros. Y como veis, estos escapes no son los suyos originales, sino que son las reproducciones que se hacían por aquí cerca. Bueno, ni Puspa, de la marca, ni Chrome. No son homologados, pero como curiosidad, esta moto, los escapes de serie, tampoco eran homologados. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y lo dicho, no es imprescindible la colocación de horquillas invertidas ni mejores frenos en este tipo de motos. Así tal cual se ven y salieron de fábrica, son más que suficientes. Es nuestra opinión y si queréis mejorarlos, en vuestro derecho estáis y seguro que notáis mejoría. Bueno, un saludo y nos vemos.